De mi, para ti, son siete A veces me pregunto qué me pasa Porque a cada momento estoy pensando en ti Despierto en la mañana y me inquieta La maravillosa idea de tenerte entre mis brazos A veces me pregunto qué me pasa Porque a cada momento estoy pensando en ti Despierto en la mañana y me inquieta La maravillosa idea de tenerte entre mis brazos Siento que de ti estoy enamorado Y es que a ti, solo a ti quiero a mi lado Son tus besos y caricias, todo más grande regalo De tu amor, bellas, delicias que me has dado Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y me siento feliz de quererte y adorarte A veces me pregunto qué me pasa Porque a cada momento estoy pensando en ti Despierto en la mañana y me inquieta La maravillosa idea de tenerte entre mis brazos A veces me pregunto qué me pasa Porque a cada momento estoy pensando en ti Despierto en la mañana y me inquieta La maravillosa idea de tenerte entre mis brazos Siento que de ti, solo a cada momento estoy enamorado Y es que a ti, solo a ti quiero a mi lado Son tus besos y caricias, los dos más grandes regalos De tu amor, bellas, delicias que me has dado Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y me siento feliz de quererte y adorarte Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y me siento feliz de quererte y adorarte Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y me siento feliz de quererte y adorarte Son siete Agua, te quiero, te quiero Agua, quemo, quemo Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y me siento feliz de quererte y adorarte Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero